www.agiras.net.es, el portal de Girón. Entiendo que las autoridades respectivas han creído conveniente realizar este seminario para tener árbitros propios. Es decir que en la realización de sus torneos, de sus campeonatos, no tengan que estar pidiendo a árbitros a Cuenca. Esa es una de las razones que se desarrolla este seminario. Por otro lado, la parte técnica misma del seminario, debo indicarle que han participado 27 o 28 alumnos. Acabo nueve días laborables, estamos hablando de 42 o 44 horas. Hemos trabajado todas las semanas de 5 de la tarde a 9 de la noche. Cuando usted empezó con el grupo, el conocimiento de ellos, no sé cómo le podría catalogar y cómo le cataloga ahora. Y anoche específicamente conversamos con ellos y me he dado cuenta que han avanzado muchísimo. Yo les decía a ellos que a lo mejor ellos venían dirigiendo los partidos de fútbol con 40 o 50% de conocimientos. Y eso no puede darse. Entonces ahora ya ellos tienen un conocimiento del 90% y eso es fundamental. Ya van a dirigir de una mejor manera. Me llamó la atención porque me gusta el deporte y quisiera ser, bueno, ser alguna vez árbitra o pitar en algún partido o seguir siendo algo en la vida. ¿Se siente usted en capacidad de poder dirigir un partido? Claro, porque este curso nos ha servido mucho de cómo para hacer el arbitraje y todo eso. Y es muy bonito, está muy bonito. Creo que es una experiencia muy buena en el sentido de que tenemos un buen instructor, el licenciado Alfredo Rodas, ex árbitro FIFA. Y con sus conocimientos nos ha enseñado mucho y esperamos ponerlo en práctica cuando estemos actuando de árbitros nosotros. Agradecemos al gran municipal, agradecemos también al Ministerio de Deportes que han estado al frente de esta organización. Sin duda yo creo que esto va a alimentar nuestros conocimientos y para el bienestar deportivo del canton y para quienes también realizamos en otros cantones cercanos esta actividad como árbitros. Gracias.